...todo el segundo tiempo y una parte del primer tiempo con 10 hombres. Ya no responde ya. De manos, la Universidad San Martín de Porres. Se acaba el tiempo en el Callao. La definición de la Copa Movistar se la está llevando la Universidad San Martín. Que gana 2 a 0 con goles de Perea y Silva. La pone Pablo Hernán y Nostroza. Ya le quedó el balón a Pablo Míguez. Toca Míguez. Landauri. Manda Landauri. Quiere Geppiocian. La baja. Ahora viene Alianza. Se la sacan a Montes cuando iba a rematar Ponce con la pelota. Llévalo. La tiene Ponce. Llévalo. Pasó Ponce. Marca Fernández. Ponce y el centro. Arrastrón. Busca Alianza. Nadie la tocó. Le queda Coviche. París. ¡Gol! ¡Gol! De Alianza Lima. Que todavía está vivo. Encontré suelta Coviche. París. Lo que lo que en el alma. Descuenta Alianza. Poco del final. Está vivo Alianza. Todavía tiene final. En esta copa de alistar Coviche. París. San Martín gana ahora 2 a 1. Y te digo que le alcanza a tocar Galesto. Sí. Tocaba esa pelota. Vamos a hacerlo. Nosotros estábamos comentando hace unos minutos que lo que le había faltado Alianza también en ese segundo tiempo era tiro de media distancia. Ese recurso que no lo habían tenido en todo el partido. Y viene quizá del jugador que menos esperábamos. De Coviche a París que estaba adelantado. La logra tocar Galese pero fue imposible para él. Es un pelotazo bárbaro. Y van a ser estos 7, 8, 9 minutos más los descuentos terribles para la San Martín. Alianza Lima. Cuidado. Le quedan 5 y más. No busca Alianza. Porque Galese hace más lindo el gol. Le pega bárbaro al Coviche a París. La agarra casi como inclinándose el cuerpo. La mete arriba. El arquero llega. Hace más lindo el gol. Es un golazo. El coche de París termina ganando el rebote para poner el descuento 2 a 1. Ahora va y Alandaudi. Ahora va y Alianza que descontó con Coviche a París. A buscarlo Alianza Lima con el zorro. La pone Wilmer Aguirre para Roberto Guizasola de 9 y Bañez. Buscando también Coviche. Ataca Alianza. Cuidado. ¿Quién fue? No quiso entrar. No quiere entrar Armenio. 2 a 1. Gana San Martín. Estaba linda para Gepiocián. Estaba linda. Estaba hermosa. Estaba preciosa. Iba a ser un golazo real. Iba a ser un golazo. Iba a ser un golazo. Como le pegó. Porque tiene todo el tiempo para acomodarse a pegarle. Intenta cruzar la pelota. Pasa por el costado de Galese. Iba a ser un golazo. Iba a ser un golazo. Ahora, la San Martín renunció totalmente al ataque en el segundo tiempo. Se va a tener un par de oportunidades. Por lo tanto, en un caso, lógicamente. Y es por eso la emotividad del partido también. Porque es solamente ya del lado de Alianza. Ahora quiere José Mirbayón. Dígame. Alianza se defiende con Míguez, con Gisazola y con Landauri. Aparicio se dio a jugar de atacante por orden de Sanguinetti. Aparicio acaba de anotar su primer gol en el año. Y no anotaba desde hace un año también. Porque desde marzo del año faltado, ante Unión Comercio anoteó su primer gol en su carrera. Estamos en 42 y más. Busca alianza. Va Mauro Gepiocian. Defiende Yirviz Córdoba. A pelear Gepiocian. A defender la Universidad San Martín. Lo que queda con la ventaja de 2 a 1 en el Callao. En esta definición de la Copa Movistar. A buscar el rebote. Cuidado, Míguez. Se defiende San Martín. Mete presión Alianza. Atención. Con todo peleando el equipo de Sanguinetti. Surge Ascues para que salga. Va para adelante Ascues ahora. Aquí está el central. El ex alianza. Ascues cae. Bien. Bien porque se la juega. Agarra la lanza y sale de una posición que él tiene que seguir. Ese es el gol, Juan Carlos. Mira dónde defiende la gente de la San Martín. Están todos en su área chica. Nadie para el rebote. Y le pega muy bien. Con Aparicio. Acordate que están todos metidos en el área. Todos están metidos en el área. Y muy cerca del arquero. Como ha sido todo el segundo tiempo. Y lo que te quería decir anterior. Aparicio y Ibai ya están de punta. Ya tienen 5. Ya tienen 5 metidos en el área. La gente de Alianza Lima. El gol más tardío que alguna vez recibió la San Martín fue en Huancayo. Donde perdió en la última jugada, minuto 92, con gol de Rossell. Empuja alianza, soporta a la Universidad San Martín. Aquí va Roberto Guizasola. La lanza Guizasola. La busca ahora alianza. A pelearlo con todo. Que Piocián la saca ahora Fernández. Coichi aparició. Pedro, ¿qué pasa si empata Alianza? Si hay empate. Bueno, alargue. Ajá. De repente más lluvia. Seguramente más goles. Y por ahí penales. Ataca Alianza. Vamos a ver. Ponce busca. Busca, Ponce busca Alianza. Que no renuncia. Le queda Roberto Guizasola. Centro cuidado. Ataca Alianza intentándolo sobre Galece. Que sale Galece. Viene el arquero. Buen partido de Galece. Excelente. Todavía no lo muestran. Pero vamos a jugar. Cuatro minutos de tiempo adicional. Ah, bueno, bueno. Para el frío más o menos. Con la lluvia. Ya sacó Galece. Es lateral que favorece Alianza. Que meterá en estos últimos minutos. Adinolfi apretó el recogebola, Fernando. Así es. Hace buen rato que lo tienen amenazado al recogebola. Aquí va Alianza. Cuidado. Galeceán. Montes le queda el rebote. Se defiende la Universidad San Martín. Es lateral para Alianza. Que meterá con todo. Ahora con Ponce. Roberto Guizasola. Quiere jugar con Ponce. Quiere meter el centro. Busca Alianza. Sale Galece que está animado. Galece. Puño viene. Ahora Alianza. Se apuró. Se apuró. Julio Landauri. La tira arriba. Fuera. Saque de arco para la Universidad. San Martín hoy miércoles. Con lluvia en el Callao. Linda noche. Cuatro más. Y nos vamos. Y acá quizá la única equivocación de Galece en el partido sale muy débil. Rechaza prácticamente a dos metros de él. Muy corta. Muy corta. Y está ahí Alandari. Lo que es el banco de San Martín. El único tranquilo es Uribe. En el banco de Alianza todos de pie también. Ya la va a sacar Galece. Minutos finales del encuentro. Ya la va a sacar Galece. La tira larga Galece. Ahora aguantar San Martín. Porque va a buscar toda Alianza. Va por todo o nada Alianza. Ya la tiene Roberto Guizasola que la pone con Ponce. Aquí va Junior Ponce que está allá. Arranca Ponce. Busca. Meter el cambio de velocidad Ponce. Intenta Alianza. Ponce que la pone en el área. Cuidado que toque Alianza. ¡Tapa Galece! ¡Gol! 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 De Alianza Lima. ¡Ahí estaba el armenio! Mauro Gepiocian cuando moría el partido. No moría el corazón de Alianza que quiere salir campeón. ¡Ahí estaba Gepiocian. ¡Ahí estaba Gepiocian Alianza! Lo empate en el final. ¡Dos a dos! Me parece que todos inician el empate en esta buena jugada de Ponce. Muy bien lo saca tres hombres de San Martín. Y el armenio termina barriendo la pelota. No creo si la quiere meter, pero me parece que la barre y la rebote con estos dos a dos. ¡Qué partido tenemos tanque! Los dos partidos más dramáticos del torneo los hizo la San Martín. Sí señor, usted lo acaba de decir. Contra Melgar y ahora contra Alianza. Mirá, mirá el festejo de Sangriete. ¡Sí! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ojo! ¡Ojo lo que eran los cuatro minutos! La San Martín... Uribe gritaba mucho. Uribe gritaba, ¡cuatro minutos me vas a agarre! Mirá. Ahora Coichi Aparicio que la pone por el p... Empatado Alianza y lo quiere ganar. ¿Qué va? Va con toda Alianza a buscar a la San Martín. Cuidado, pelota al área. Monte, monte, la baja. ¡Bien! ¡Bien! ¡Se salvó a la San Martín! ¡Milagro de San Martín en mayo! Alianza lo tuvo y lo pudo ganar. Seguimos. Dos a dos. ¡Qué partido! Me parece que quiere penales. ¿Qué quiere que te diga? Termina salvando el travesaño a Galese. ¡Qué pelota de Aguirre! Otra vez el pelotazo de largo de Alianza-Lima. Casi le da la posibilidad de quebrar el marcador, Juan Carlos. Sí, Ramón Chito, pero terminando así, empate, hay suplementario. Suplementario son dos tiempos de 15 minutos. ¡Sí, señor! Yo no sé si la San Martín va a guardar de esa manera. No, no hay offside. No hay offside. No hay offside. No hay offside. La jugada es totalmente ilícita. Sí, señor. No hay posibilidad adelantada. Busca Alianza con todo ahora. Junior Ponce. Dos a dos el partido. Aquí va Ponce. Busca Alianza en tensión. Ponce y el centro. Esquina, me parece que... Tiro de esquina para Alianza, que va a tirar todo en este tiro de esquina. Estamos dos a dos y se acaba en el callao. Alianza lo perdía dos a cero. Alianza lo empató con Gepiocian. En el tramo final. Faltaban 30 segundos. Dice Carrillo que terminó el partido en sus 90. Iremos a dos tiempos de 15 minutos.